Bueno, seguimos hablando de valijas. En realidad, recuerden que nosotros el viernes habíamos presentado las distintas valijas que nos dan una ayuda para recargar, para que nos controle el peso y demás. Ahora vamos a presentar Modobag, que es una nueva valija, se va a estar vendiendo a partir del año que viene, del año 2017. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es lo característico? Tiene ruedas y te traslada como un carrito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah, genial! ¡Me encantó! Exactamente, tiene la posibilidad de poder cargar hasta dos... ¡Me encantó! Mirá, ya me veo saliendo del ascensor, del cuarto piso. ¡Hola! Soy Ivana. ¿Hasta cuánto es el peso que aguanta, no? Porque me aguantará a mí. Mirá, entre los zapatos, la ropa y el make-up de cada día, ya completé la maleta, te digo. Mire, la valija vacía tiene un peso inicial de 9 kilos. A eso hay que sumarle, digamos, el peso de una persona. Es muy resistente y la valija tiene el tamaño ideal para no tener que despacharla. Así que la podemos llevar con nosotros en el avión sin problema. ¡Ah, genial! Tiene un GPS también para que nosotros podamos localizarla en el caso de perderla o que llegue a pasar algo. ¡Qué buena maleta! Y simplemente se carga la batería en una sola hora. Recuerden que habíamos presentado una de las valijas que tardaba cuatro horas. Esta valija solamente en una hora ya está recargando. La podemos trasladar con la mano como un carrito de manera común y normal. Y también podemos subirnos arriba. Tiene los piecitos para poder ponerlos... Me encantó, te digo. Podemos hacer un duelo por la coca, ¿verdad? Claro. Maletas chocadoras. Ahora lo que hay que robar es que el piso esté verdaderamente en condiciones, ¿no? Porque te imaginas las vereditas. Andá con la maleta. Como el camel tropic, ¿viste? Bueno, con respecto a eso, las ruedas están hechas pura y exclusivamente para aeropuertos. Bien. Se entiende que está dentro del aeropuerto. No vas a ir a comprar el pan con la motopack. Yo quiero venir a trabajar con la maleta. Y se la ponés adentro. Te vas a hacer la compra como el canastito. La podés llevar tranquila. Claro. No vas a ir a comprar la fruta y la verdura con el motopack. Me encanta. Para el aeropuerto. Estoy en la feria. Se me trabó la maleta. Viste cuando vas con los chicos, así que no, pará, que dame la mano. Que mamá, quiero aquello, que qué sé yo. Que quiere que te compres el aeropuerto. Bueno, le sentás en la maleta y ya lo tenés más controlado. Bien, ustedes que preguntan por el peso, la verdad que es bastante resistente. Lo que sí, la batería tiene una durabilidad de hasta 10 kilómetros y la velocidad máxima son 13 kilómetros por hora. Para que uno pueda circular dentro del aeropuerto. Igual es medio raro que uno vaya así sentadito, muy bajito, trasladándose por el aeropuerto. No sé, a mí me encantaría la idea. Imaginate cuando tenés que esperar un vuelo, viste, te vas, paseás, volvés. ¿Está bueno? Está bueno, está divertido. Se entretiene. Es divertido. Sí. Me gustó, me gustó mucho. Me voy a dar una vuelta en maleta. Fijate. Te invito a dar una vuelta en mi maleta. Después nos fijamos porque hay obesidad en el mundo. Con estas cosas, cómo no, ¿no? No caminamos ni dentro del aeropuerto, ya queríamos caminar. Está bueno para los holgazanes. Esto es para los holgazanes, obviamente. Con respecto al funcionamiento, digamos, y dónde lo podemos probar, ahí lo estamos viendo. Lo probaron a través del aire, en la playa. Mirá vos. Lo fueron probando. Y bueno, chicos. Hasta vuela la maleta, viste. Ah, mirá, es una maleta voladora, chicos. ¿Cuánto saldrá la maleta voladora? Es impresionante. Qué pedazo. Atraviesa el agua también, viste. Sí, va por la playa. Igual, chicos, es para usarla dentro del aeropuerto. Con esto se demuestra nada más la resistencia de las ruedas y de la valija. Ah, claro. Cuán a salvo están las cosas que guardás adentro. Claro, exactamente. Pero bueno, chicos. Bueno, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? El tema del color. Un rosa, un marroncín. No, iba. Una cosa canchera. No, negra. Un fucsia, viste, una cosita así. Un animal pring, ¿no? Un animal pring, por ejemplo. Animal pring, para mí. Pring. No pido plateado porque sería mucho, pero... Pintala, pintala vos en tu casa. Ah, puede ser. Vintage. Te la doy a Milo, que la intervenga. Claro. Claro. No es mala idea. Muy bien. Le va a salir más cara la intervención que la maleta. Oíme, ¿y cómo hacemos? ¿Conseguimos por internet esto? ¿Es una posibilidad? Todavía no. A partir del año que viene, 2017, se va a estar lanzando la valija y obviamente cada uno va a poder adquirirla como quiera. Ah, bueno, está en una fase de prueba, entonces. Sí, solamente la presentación ahora para que cada uno vaya conociendo y aquel que le guste viajar o viaje mucho, ya pueda tenerla también. Qué genial, la verdad, me encantó. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Vamos a ver a Guantanara, seguro con esta mano. ¿Eh? Con esto paseando. Seguro. Seguro. Sí, seguro. Y todos los chicos atrás, ¿viste? Como patos. Todos, como una rueda así de, bueno. Vamos a ir a la pausa, Ariel. Sí, sí, como quieran. Bueno. Bueno, esto es broma cualquier cosa. No, se ve que él también tomó arruga, ¿eh? Porque me está diciendo que haga lo que yo quiera. Ah, usted me talé. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa. Después de la monopax, ya no tengo ganas. Es tremendo, chicos, estas cosas. Tiene que ser todo lo contrario. Y eso que no está hoy, porque él también tira estos temas que son bonitos. Claro, estos temas que te cambian la vida. ¿Sabes qué? Igual tengo que decirle algo. Eliana había presentado una vez una aplicación, una mochila que no sé qué, que no sé cuánto, hace rato. Ajá. Bueno, la vi en Paraguay, hace poco, en un lugar de... ¿Qué hacía la mochila? No me acuerdo si no era antirrobo o algo así. No me acuerdo cómo era. Sí, antirrobo. Era antirrobo. Era antirrobo. Bueno, la vi. No lo podías creer. Yo dije, ah, estas cosas existen de verdad. Yo pensé que era una joda de Eliana. La he visto, como dicen algunos. Ah, dale, claro. La he visto, la he visto. Yo la he visto. Viste que Paraguay es como una sucursal de Miami. Es tremendo. Es cierto. Había una bicicleta que la presentó, una mochila que también como esta, que... Tipo monopatín. Era monopatín. Tipo monopatín. La vi, chicos, la vi. La mochila monopatín la vi también en Paraguay. Y no se la trajo. La venden. No, será una fortuna. Pero 12 mil pesos sale. Aparte no hay que comprar cosas robadas. No, no, no. 12 mil pesos salía en un shopping. 12 lucas, a ver si para mamita. Claro. Y no quiero matar el negocio, las estéticas, pero, por ejemplo, las pestañas postizas te salen 15 mil guaraníes, o sea, nada. ¿Cuánto sería eso transformado al argentino, Ivana? 45 pesos. ¿Cuánto? 45 pesos. No, yo pago 15 acá. ¿Cómo que 15? ¿Pero qué te pones un enojo? Dios mío. Me quedo con las pestañas de 15 pesos argentinos. Por 15 pesos me hago el toguillo. Pero mamita, la caja de 12 parece. Ah, bueno. Yo pensé que no. No, la caja. Ya ve que a mí, a mí. Yo por 15 pesos. Después me saco el ojo también. Yo por 15 pesos me hago el toguillo. ¿Qué? ¿Qué pestañas postizas en otro cuarto? Bueno, vamos a la pausa, señoras y señores. Ya está con nosotros una profesional, una gran amiga de la casa. Vuelve la nutricionista. ¿En serio? Guardemos el desayuno. Atención, guardemos todo porque para quien busque a Rina ya está en estudios y vamos a organizar la dieta, señoras y señores. Me va a retar. Ya venimos. No, 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 no. No, 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 no. Si me va a retar. Si me va a retar. No, 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 no. Si no me busques.